Se viene Fabra, Fabra se la dio para el gordo, gordo, para el tío, le pegó todo el gol. ¡Gol! 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 Ahí se viene Fabra, Fabra se la dio para el gordo, gordo, para el tío, le pegó todo el gol. ¡Gol! 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 Ahí se viene Fabra, Fabra se la dio para el gordo, gordo, para el tío, le pegó todo el gol. ¡Gol!